Cuatro personas muertas y 11 lesionados fue el saldo de un trágico accidente que se verificó el día sábado 17 de junio en la autopista Guadalajara justo en el puente de El Alcalá. Se trató de la volcadura de una camioneta Toyota IAC color blanco, propiedad de una empresa de Lagos de Moreno que llevaba a unos empleados a la ciudad de Guadalajara. Eran aproximadamente las 7 y media de la tarde cuando a la camioneta presuntamente se le reventó un neumático, haciendo que el chofer perdiera el control del vehículo y diera varias volteretas, lo que provocó que varios de los pasajeros salieran eyectados por las ventanas ya que no tenían puesto el cinturón de seguridad. Algunos testigos del accidente se apresuraron a llamar al 911 y rápidamente salieron al lugar del accidente socorristas de la Cruz Roja, de bomberos de San Juan y de Protección Civil del Estado para atender a los lesionados. En el lugar fallecieron 3 personas y una más falleció al llegar al hospital comunitario, de los otros 11 lesionados, 4 se reportaban grave, los demás en estado regular y todos fueron de inicio llevados al hospital comunitario, pero luego fueron trasladados a la clínica del IMSS en Lagos de Moreno.